Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, dijo que en lo que va de este año, Disnorte Disur ha recibido alrededor de 300.000 denuncias de usuarios haciendo reclamos por diferentes tópicos. Entre ellos está el alumbrado público, el consumo excesivo de energía y también los servicios nuevos que la empresa no ha podido resolver en tiempo y forma, como mandata de la normativa de servicio eléctrico. Esto significa que también otros tópicos que le siguen reclamando a la empresa distribuidora son los cortes inesperados, los días viernes y sábado. Aunque haya pagado el cliente y enseñe el voucher de pago a los señores de la contrata donde se corta la energía todavía artesanalmente, estos señores no respetan eso y te cortan la energía. Arriola dijo que consultoría del gestor al consumidor ha recibido alrededor de 410 casos. Hemos tenido respuestas positivas en algunos casos, han sido vehementemente dadas las respuestas de inmediato, pero donde tenemos pegones es con las solicitudes de nuevos servicios y las potencias instaladas. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que la empresa distribuidora Disnorte Disur en tiempo y forma, como manda la normativa del servicio eléctrico, te llegue a instalar tu servicio o te dé la mayor potencia que le está solicitando. Pero hay un problema que me ha estado comunicando a la empresa, que ellos han tenido problemas con el abastecimiento de material por la pandemia del coronavirus. O sea, que han tenido obstáculos por la pandemia para poder subsanar estos casos de solicitudes de potencia y de nuevos servicios. Según la normativa, dice que son de 7 días, máximo 10 días, pues según la normativa del servicio eléctrico. Pero ha fallado la empresa, ha incumplido lo que es la parte de la normativa del servicio eléctrico, porque deben de ser esas respuestas de inmediata. ¿Qué me dice? Que donde está la concesión de la empresa distribuidora, se deben de dar respuestas de inmediata o negarle por X y Y razones. Tal vez porque no presta las condiciones técnicas, porque no está bien hecha la inspección de los bomberos, hay dudas. Pero ni de uno ni del otro lado le comunican al cliente, simplemente guardan un poco de silencio que no es lo correcto, sino decirle, mire, señor o señora, mire, no hemos podido resolverle porque nos hace falta material o no tenemos los equipos disponibles para instalarle su nuevo servicio de energía eléctrica o aumentarle su potencia. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.